Música 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 Cuando el frío me relecuerda tu calor Paseando por tus viejos trastes recorro la final Mientras mis manos no despierten, no quiera dejar de soñar Vuelvo a mi tierra, ya vuelvo a sal Viajo en mi acordes, mis caras del mar Vuelvo a mi tierra, ya vuelvo a sal Viajo en mi acordes, mis caras del mar Vuelvo a mi tierra, ya vuelvo a sal Vuelvo a mi tierra, ya vuelvo a sal Vuelvo a mi tierra, ya vuelvo a sal